Se acabó Keirov Gongon, el Pepe Grillo, vean esto, está realmente increíble Pepe Grillo, no invento, chicos, it's over, se acabó Keirov Gongon. Y es que esa es la portada del video que subió el día de ayer Goose Games, el desarrollador de Keirov Gongon diciendo lo que ya habíamos anticipado anteriormente, la triste noticia de que Keirov Gongon está cancelado. Pero no todo son malas noticias, porque hay una buena, y creo que ya te diste cuenta, pero vamos a ver el video, o bueno, a escucharlo porque está medio extraño, no tiene video, es una pantalla de color oscuro, pero pues vamos a escucharlo, vamos a verlo. Y es que chicos, este es el video mencionado anteriormente, pero no es video, es audio, o sea, aunque sí, dice, bienvenido el que se acaba de suscribir, cuando tú le das click a este video, solo es una pantalla de color oscuro, vean esto, o sea. Ajá, todos queremos saber cuándo sale, sí, es que dice, oigan, antes de que me pregunten por Keirov Gongon 4, vean este video, pero pues no podemos ver nada, porque es una pantalla de color oscuro, y pues literalmente no podemos ver nada. Pero yo te voy a decir, traducir lo que dijo, porque ya no hay Keirov Gongon 4, y qué sigue para este desarrollador, te explico. Y bueno chicos, lo que pasa es que Goose Games hace varios proyectos, no solo Keirov Gongon, aquí podemos ver Joe's Home, y podemos ver Joe's Home 2, y también Keirov Gongon, y otro proyecto que tenía. El caso es que desde que Keirov Gongon no fue un juego como tal, sino una webserie, el desarrollador quería como cancelarlo, pero gracias a nosotros, la comunidad, y a otros cuantos tantos en el país vecino, fue que quiso seguir con la serie de Keirov Gongon, pero no era un juego. O sea, a lo mejor él lo que quiere es mostrar su talento a través de un juego, y no de unas series así como animadas, que fue lo que hizo, es más, lo hizo creo por nosotros, o sea, por la comunidad de Keirov Gongon, quiso darnos un poco más de Keirov Gongon 2, el 3, aquí podemos ver, y llegó hasta el 4, y aquí fue cuando dijo, pues no más. Porque va a salir este juego de Hoopers Hotel, que ya lo hemos video reaccionado un montón de veces, y entonces aquí se pone buena la cosa, porque este sí va a ser un juego, él explica en el video que este sí va a ser un juego, y no piensa que sean unas series, y entonces va a estar bien pro. Entonces, a lo que digo es, Keirov Gongon sí, qué triste, que ya no va a estar, pero, pues hay que darle, hay que darle el beneficio de la duda a este juego, porque ahora sí, este sí va a ser un juego bien padre, como los que se alcanzan a ver. Y de todos los de Garten o Bambam, creo que Keirov Gongon era el que se le estaba acercando bastante, solo en cuestión de animación y demás, en jugabilidad, pues claro que le faltaba, pero al menos en los personajes, todo pintaba muy bien. Pero Hoopers Hotel pinta a ser muy bueno también. Ahora vamos con la buena noticia. Y bueno chicos, la buena noticia es que tenemos Keirov Gongon roleplay de vuelta, y es que parece que lo van a seguir actualizando, y eso va a estar bien pro. El detalle es que ya no va a haber un Keirov Gongon 4, ni 5, ni 6, hasta este momento, o lo que se sabe a través del desarrollador de Keirov Gongon, pero sí tendremos actualizaciones de el roleplay. Y aquí tenemos algo misterioso, recuerdas al Sheriff Twaster, también, bueno, el que es parecido al Sheriff Twaster, ya tenemos un reloj. Aquí se está cocinando algo, parece que no hay descripción, pero parece que se va a seguir actualizando, incluso Goose Games, el desarrollador de Keirov Gongon, indica o dice, Si tú quieres hacer cosas hechas por fans sobre Keirov Gongon, adelante, o sea que estaría increíble que se siguiera utilizando los personajes de Keirov Gongon para tal vez una serie o algo, Pues el desarrollador dijo que lo puedes hacer, así que no creo que tengas problemas, pero tú sabes si en algún momento puedes retomarlo, y ya sabemos que, pues se puede cancelar. Entonces mejor, haz algo por tu cuenta, y vamos a esperar a que Keirov Gongon se empiece a actualizar, y veamos la actualización de estos momentos. Y bueno chicos, me encuentro en el mapa de Keirov Gongon, y todavía sí, soy content creator, muchas gracias a el desarrollador. Bueno, la noticia es que de este lado podemos ver, creo que me habían comentado en el video anterior, de que habían actualizado con unos nuevos personajes. Y para poder sacarlos, entonces hay que ir hasta acá arriba, que esto es Unobi, que es nuevo, bueno ya tiene unos días, la verdad, pero los personajes creo que son distintos. Creo que ahora puedes escoger al de, ¿cómo se llama? Al que yo le llamé el Pepe Grillo, que no es Pepe Grillo, me dijeron, eh Bechar, que no es Pepe Grillo, se llama, no sé qué, es Rey Grillo o algo así, bueno no sé. Pero bueno, el caso es que para poder sacar a los personajes nuevos o de confeti, hay que venir hacia este lado, tenemos que venir cautelosos, la verdad no está tan difícil llegar hasta arriba. Vean esto, a ver si no te da vértigo, pero bueno, el caso es que aquí creo que no me va a dar un emblema, porque ya lo había tenido con Pulpín cuando jugamos en su canal. Ya lo habíamos logrado por eso, y cuando me metí para darle la triste noticia, pues ya lo sabía yo de que estaba actualizado, por eso no me da el emblema. Pero bueno, el caso es que si tú entras aquí, te va a dar los personajes y vamos a verlos. Y bueno chicos, me metí al mapa para que veamos los personajes, pero a través de algunos que están conectados. Vean esto, por aquí está el Rey, a ver, creo que por aquí lo había visto, está realmente muy grande, está gigantesco, a ver si está de este lado. El caso es que los mapas siguen estando exactamente los mismos, pero no hay, pues no va a haber un mapa nuevo, solamente vamos a poder observar los mapas como tal cual lo hemos tenido. Y no sabemos si vayan a crear otro mapa o qué, porque la serie ya se terminó, pero el caso es que podemos recorrer los mapas como lo hacíamos anteriormente. Y vean esto, aquí están bastantes personajes, vean, este es el grillo que quiero sacar, este es el Rey. Y bueno chicos, para poder sacarlo, pues nada más es darle click a los Morphs, y si te fijas, aquí está este que parece uno de los de color morado, pero oh sorpresa que cuando le das click desapareces. Y si, aquí tienes la nueva actualización, vean, esto está realmente increíble, el grillo, yo le llamo el Pepe Grillo, vean esto, está realmente increíble Pepe Grillo, no inventes, está bastante cool. Y como les decía, también hay otros personajes, este que se parece a Sirinjon o el cirujano, también vean esto, se le queda viendo, se le queda viendo, está bien pro, vean cómo camina. Aquí podemos ver cómo camina, de hecho no, no está de este lado, no lo veo aquí ninguno de estos, pero también es nuevo. Y pues los de confeti, verdad, que también estaban por allá, este, creo que ya también estaba, vamos a verlo, pero sí, creo que este también ya estaba. Pero bueno, el caso es que de esa forma puede sacarlos, los de confeti, entrando o pasando el lobby de aquel lado. Y recuerda que sí vamos a tener, o parece que sí vamos a seguir teniendo actualizaciones. Miren esto, tiene un, o qué es eso, no inventes, está bien pro, mira, mira, mira esto. Bueno, cualquier cosa cercana a las actualizaciones de Keirobongon, te las voy a estar trayendo en este canal. Y no olvides ponerme en los comentarios qué te pareció la triste noticia de que ya no tendremos Keirobongon, pero a la vez la buena noticia que parece que esto no será cerrado, al menos en Roblox. Nos vemos y no olvides suscribirte y darle like.